Hola, buenos días a todos. Ahora quisiera contarles un poco de los agentes en el tema de la AME, la atropia muscular espinal. Aquí son mis disclosures. Hablamos de una enfermedad neuromocular con una compromisión de un elemento de la unidad motora, que es la hasta anterior, y AME está por allá, que es una de las formas distintas de afectación del motoneurón. Hablaremos ahora solamente del grupo lo más frecuente de atropia espinal, que es el grupo de AME ligado al cromosoma 5Q, y que es distinto de los otros grupos de AME, como las AME distales, las AME bulbospinales y tal. Como ustedes lo saben bien, es una enfermedad genética bastante frecuente, autosómica, recesiva, con una incidencia de un caso por 6.000 personas, una frecuencia de teresicotas muy variable de un país a otro, que clásicamente distinguíamos 5 casos de AME, tipo 1, tipo 2, tipo 3, los demás, es decir, tipo 0, tipo 4, son rarísimos, y dentro de los tres primero, el tipo 1 es lo más frecuente, con 60% de los pacientes. Y por ejemplo, en Francia, en una población de 65 millones de personas, diagnosticamos la enfermedad en 100 casos nuevos cada año, y el conjunto de pacientes viviendo en el país es de 1.000, 1.500, más o menos. La explicación a nivel biológico, lo conocen bastante bien, la proteína causante, bueno, la ausencia de la proteína SMN causa la enfermedad, y es la proteína en verde, acá. Esa proteína está codificada por un gen, SMN1, y muy cercano del gen SMN1, hay un SMN2, un gen casi parecido, con una diferencia de 1 nucleotido, este nivel, y la mayor diferencia es la que no incorpora el exón 7 dentro del ARN mesajero final, y que la producción de la proteína SMN en verde, aquí, la verde, es decir, funcional de SMN, solo es para 10% del conjunto. Es decir, que no es, bueno, no es suficiente para mantener la vida de los matogrinonas. Y lo que pasa en los pacientes con una AME, con una lesión homocicotel del gen SMN1, bueno, no hay una producción de la proteína verde, es decir, la proteína completa, funcional, de SMN, y si el paciente tiene más de una copia de SMN2, puede producir más o menos una cantidad de proteína funcional residual, explicando los síntomas y los distintos tipos de AME. El diagnóstico de la AME es bastante clásico ahora, necesitamos una prueba genética, que es disponible en todos los países, casi, muy barata en general, y que confirma en la mayoría del caso la delegación homocicotel del gen SMN1. Y yo quisiera insistir sobre la importancia de valorar, de venir el número de copias de SMN2, porque es importante también para el prognóstico, y para explicar la variación y la variabilidad del fenotipo. Cuando hay mucho más copias de SMN2, es una buena noticia para el paciente. La forma que se puede categorizar y clasificar a la mayoría de los pacientes en los cinco tipos de AME es más o menos difícil, especialmente en las fronteras del tipo 1 o del tipo 2. Se debe tener en cuenta el inicio de los síntomas, el nivel motor adquirido por el paciente, el número de copias SMN2, y por eso se puede, como se dice, establecer un pronóstico y una estrategia terapéutica. Otra ilustración de eso, solo para mostrar que todo eso es un continuo de fenotipos entre los tipos 1 hasta el tipo 4, y que en este momento con la llegada de las terapias innovadores, se ve bien que los fenotipos están cambiando, y que probablemente la clasificación se debe reactualizarle en pocos años. Unas palabras sobre la necesidad de explicar bien a los médicos y a los pacientes y a los familiares, que todo eso, bueno, son terapias, pero no son curas, que un ensayo clínico no es una terapia, que la posibilidad de aprobar una droga en un país no implica, por ejemplo, que la droga sea disponible para todos, y el problema de qué van a pagar. Y por último, también es un debate eternal, entre la necesidad de tener esperanza en el tema, contra la superexplotación a nivel mediático o a nivel comercial de todo eso. ¿Qué estamos viendo en este momento en la AME? Bueno, es una revolución terapéutica, por supuesto. Tenemos tres drogas aprobadas en los Estados Unidos y en Europa y en otros países también, que son el Nusinersen, un oligonucleotido antisentido, la terapia génica y una tercera molécula llamada RISDIPLA. Para nosotros, si es una opinión compartida a nivel francés, pensamos que el Nusinersen es probablemente más adecuado para el tipo 1 o tipo 2, la terapia génica más adecuada para el tipo 1 y quizá por el tipo 2, y la tercera molécula más adecuada para el tipo 2 y tipo 3. Pero podría cambiar con tiempo porque necesitamos más experiencia en el tema. La buena noticia en la AME es que hay un montón de empresas interesadas en el tema porque hay muchas pacientes, hay mucho interés, las organizaciones de pacientes están muy activas también, y los laboratorios de Sajor Rojan, distintos fármacos dirigidos dentro de una vía indicando el gen SMN o no. En el primer caso se puede reemplazar el gen mismo, es la terapia génica, como hemos visto y como vas a verlo, etcétera, etcétera. Lo interesante también es el método de delivery, de administración, puede ser intravenous, puede ser intratecally o puede ser por la boca. El primer fármaco aprobado fue desde hace 5 años ahora, casi, es el nusinersen, el nusinersen es una pequeñita molécula de ARN que ayuda al gen SMN2 a incorporar o reincorporar de nuevo el exón 7, dentro del mensajero ARN final, de tal forma que produce una forma completa de proteína SMN que influye a los motoneuronas. Eso es el mecanismo de la droga y que funciona muy bien. Se debe administrarlo por la vía lumbar y puede ser un problema, por ejemplo, con los pacientes que tienen una escoliosis severa. Tuvimos un montón de estudios clínicos que demostraron todo eso muy bien con un impacto claro a nivel clínico, especialmente en los niños que reciben la droga a un estadio presintomático. Es decir, cuando no tienen la enfermedad o van a desarrollar la enfermedad con largo plazo, pero si empezamos el tratamiento antes de los primeros sintomas, se desarrollan como un niño normal, casi normal. El nusin está aprobado para todos los tipos de AME en general. El problema de la accesibilidad, el precio, sí, continuo, porque no bajaron el precio con tiempo, es de 375 mil dólares cada año por pacientes. Pero, bueno, poco a poco utilizan los nusines en un montón de países, de tal forma que son 11.000 pacientes AME que tienen acceso al Pindraza en todo el mundo. Otra buena noticia es el perfil de seguridad, que está muy bueno en general. Ok. Bueno, en nuestra experiencia a nivel francés, tenemos casi 250 personas tratadas por nusinacén, incluyendo niños y adultos. También el perfil de seguridad está excelente. Son pacientes que responden bien y otros que responden menos bien o otros no. Y es un problema porque no sé cómo prevenir o elegir esos pacientes o adivinar lo que estará pasando con el futuro. Es difícil a veces. El problema, por ejemplo, que tenemos es con los tipo 1, que son tratados con el NUSI, que mejoran, por supuesto, pero que se quedan con síntomas vulvares, ok, y con una escoliosis severa también. Y hay el problema ético que ocurre también, sobre todo en los pacientes tipo 1, pero los pacientes viejos, por ejemplo, que tienen 5 o 6 años, que son con una tracostomia, ventilados y con lo cual no hay motor neuronas de nada. Y decir que dar el NUSI no va a generar ningún impacto. Y para los familiares es muy difícil entender eso y aceptar la decisión o la no decisión de tratamiento. Si están interesados por el tema de nuestra experiencia, este papel, este artículo del año pasado, sobre 123 niños con tipo 1 o tipo 2 tratados por NUSI en el Sena. En los adultos es más difícil porque las escalas de motoras o funcionales eran difíciles de establecer. Los datos científicos son escasos hasta ahora, pero parece que sí. Hay un porcentaje de pacientes que dicen que se mejoran con el NUSI, pero es difícil demostrarlo. El otro fármaco es la terapia génica, el Xochensma, con un nombre muy difícil de pronunciar. Un asamnogen avipavovec, que es un virus conteniendo un transgén, un transgén humano, del gen SMN1. Este virus, que es de tipo 9, tiene la propiedad de atravesar la barrera cefalo-sandina y de poder incorporarse en los neuronas, que es único dentro de los virus. De tal manera que es un método muy interesante. Y, por supuesto, necesitamos una inyección. Es una inyección única. No se debe hacerlo de nuevo, o quizás dentro de 10 años o más, no sé. El transgén está transportado por el virus, el virus en el citoplasma y después en el núcleo, donde el descarga el transgén y que comienza a producir la proteína SMN. Y todo eso es, según el laboratorio y los estudios en los modelos animales, capaz de durar durante 8, 9, 10 años. No se sabe bien, pero aparentemente a lo largo plazo. Es una buena noticia. El problema es que no se puede reinyectar hasta ahora, porque se van a producir anticuerpos dirigidos contra el virus y como una forma de vacunación. Bueno, los estudios clínicos fueron hechos en los Estados Unidos al inicio, pero ahora están en todo el mundo. El impacto clínico es claro, también con el aumento de la Chopin 10 en la mayoría de esos niños tratados temprano, tempranamente. Y para nosotros, sí, hace un par de años era como un milagro de ver una chica de tipo 1, de ver a esa chica caminar de manera autónoma. Bueno, de un punto de vista práctico, bueno, necesitamos hacer una vigilancia del niño antes de la inyección y después de la inyección, todo eso en el hospital, vigilando en particular la fiebre, las transaminazas, porque muchas veces aumentan las enzimas del hígado, los platelets, la proteína urea, y todos los niños reciben también un curso de esteroides durante un mes, por lo menos. De tal forma que a nivel mundial son 300 niños lactantes, por la mayoría de esos de ellos, que fueron expuestos al Sochensma, que el perfil de la seguridad es bastante bueno, pero hay un par de problemas de seguridad, en particular la enfermedad que se llama, es una enfermedad neuroinmunitaria llamada microangiopatía trombótica, que puede ser fatal en algunos de los niños, lo ocurre con uno de los casos. Se plantea en el futuro la posibilidad de hacer terapias combinadas, es decir, por ejemplo, empezar con la terapia génica y luego con el NUSI o el FSD o al revés. A ver, y el problema de la terapia génica en este momento también es el problema de accesibilidad, porque se sabe que una inyección, bueno, el tratamiento cuesta 2 millones, de dólares norteamericano. Sobre el laboratorio, la empresa Novartis y Avexis organizan una forma de sorteo para dar el tratamiento de manera compasional, pero no es suficiente, por supuesto. La experiencia francesa en el tema de la terapia génica, al día de hoy tenemos 35, 36 niños lactantes tratados por Zolchensma. Desfortunadamente perdimos una chica tres, cuatro semanas después de la inyección con una microangiopatía trombótica. El impacto clínico sí es bueno. La mayoría de los pacientes están bien, sin ventilación asistida y sobre todo cuando empezamos el tratamiento a nivel presintomático, casi presintomático, el impacto es mayor, mayor y casi como un milagro. La tercera droga, el RISD-PLAM, bueno, también había un par de estudios clínicos, un ensayo clínico que demostraron la eficacia de la droga. Quisiera decir, bueno, que la ventaja de esa droga es la posibilidad de darle a nivel oral, oral, que la tolerancia es excelente y que en Francia tenemos 100 pacientes, pero la mayoría de ellos son tipo 2. Bueno, en este momento no se puede decir si mejor que la terapia génica o mejor que el NURSI, pero es más fácil de administrar. Es la única cosa que se puede decir hasta ahora. Unas palabras para concluir sobre el tamizaje neonatal de la AME, que ahora es una necesidad, una imperiosidad, porque con eso se puede detectar a los niños muy tempranos y tratarles antes de la llegada de los síntomas. Es el principio del tamizaje neonatal. Y por eso, bueno, tenemos un consenso sobre las técnicas y los métodos de medida, por ejemplo, de las copias de SMN2, del gen de SMN2. Lo implementaron un par de Estados Unidos, por ejemplo, la casi mayoría en el país. También en Europa empezamos en Bélgica, en Alemania, con un programa nacional. En Francia vamos a empezar el año que viene un programa piloto en dos regiones del país. Y no sé qué se está pasando en Latinoamérica, pero yo creo que van a empezar también como pilotos quizás en Chile o en Brasil o Argentina, no sé. Pero es una necesidad ahora porque hemos demostrado bien que el impacto es más alto con una detección temprana de los niños. Y una conclusión también es de que todo eso, bueno, las nuevas terapias y tal, no pueden ser eficaces si no hay en paralelo cuidados adecuados al niño. En particular, un abordaje multidisciplinario del niño, familiar y tal. Y para eso tenemos guidelines, tenemos recomendaciones internacionales a través de la red TreatNMD y también con la ayuda de las organizaciones de pacientes para dispundir esos conocimientos y la necesidad de cuidarse de la ventilación, de la ortopedía, de la nutrición, de todas las cosas que son importantísimas para los niños con AME y con los adultos también con AME. Ok, so, en conclusión, una revolución terapéutica, seguro, pero al mismo tiempo tenemos que vender todo eso con cuidado. Es decir, decir la verdad. Es decir, por ejemplo, si esperamos que un niño tratado por NURSI, un paciente con tipo 1, por ejemplo, sí, va a mejorar, va a sobrevivir, va a mejorar, pero ¿hasta cuándo y hasta qué nivel? No se sabe bien. Pensamos que no va a caminar muchos de esos pacientes tratados con nocivo, con terapia génica, pero a ver. También la importancia estratégica de la detección precoz de la AME y también, y yo creo que es una experiencia que compartimos a nivel francés, es la necesidad de trabajar conjunto a los otros. Es decir, los médicos tenemos un comité nacional en lo cual decidimos o discutimos de los casos difíciles, por ejemplo, una terapia génica o no, la necesidad de parar un tratamiento cuando no funciona de nada y tal. Y para eso yo creo que el abordaje también colegial, no sé cómo se dice en español, pero de un comité, puede ser regional o nacional, para examinar y valorar esos casos difíciles me parece útil. Y también los problemas éticos, lo mencioné un poco de ellos, pero yo creo que sí, es un problema mayor con el futuro también. Vale, muchas gracias por su atención y contestaré a sus preguntas en la sesión live.